como están amigos el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las posibles fallas que puede tener el motor de un auto cuando se intenta arrancar y no arranca como es el caso de este auto que el motor gira pero no arranca entonces vamos a estar viendo qué elementos podrían estar fallando y provocando que este motor no arranque no da el carro no no quiere arrancar vamos a darle otra vez como se puede ver claramente el auto no arranca el motor gira pero el auto no arranca entonces qué debemos de hacer en una situación como ésta lo primero que se debe de hacer es lo básico que es revisar los fusibles ver si no hay algún fusible que esté quemado algunas veces puede pasar que algún fusible se ha quemado y por eso el motor sólo gira y no da vuelta porque el fusible ya sea de las bobinas o de la bomba de gasolina puede estar quemado y cambiando el fusible el auto puede volver a arrancar también es importante que revisemos que la batería tenga el voltaje correcto algo hay algunos autos que cuando no se tiene el voltaje correcto en la batería no arrancan entonces es importante revisar la batería también se deben revisar los cables de las bujías algunas veces los cables se miran bien por dentro corre un alambre bien delgadito que a veces se rompe y uno no se da cuenta y piensa que los cables están bien pero los cables ya están dañados entonces se deben realizar los cables de las bujías algunas personas descartan las bujías porque no tienen mucho tiempo de haberlas cambiado pero deben de saber que algunas bujías salen defectuosas y por eso también puede dar esa falla de que el auto no arranque asegurarse que las bobinas de encendido también estén funcionando correctamente haciendo una buena chispa también se debe comprobar si la bomba de gasolina está funcionando o no cuando nosotros damos ignición al auto podemos escuchar si la bomba de gasolina trabaja si no también ustedes pueden pedirle favor a alguien para que abra ignición y ustedes poner el oído por donde le ponen la gasolina al auto y escuchar si la bomba de gasolina trabaja o no estas serían las fallas más comunes que le suceden a los autos ahora vamos a hablar de las fallas que no son tan comunes y que son un poco más complicadas como lo son por ejemplo que el auto tenga problemas con la cadena del tiempo a veces se corre un diente y se pierde el tiempo en el motor entonces vamos a tratar de arrancarlo y no va a arrancar lo otro también sería que tuviéramos problemas con la banda del tiempo porque algunos traen cadena del tiempo y otros traen banda entonces a veces se rompe la banda o correa como ustedes le conozcan y se pierde el tiempo entonces a la hora que ustedes quieran arrancar no va a arrancar esa sería ya una falla seria la cadena del tiempo o la banda del tiempo lo otro que también puede pasar es el inmovilizador que la llave se le ha perdido la programación entonces a la hora que se quiera arrancar tampoco va a arrancar porque no está programada la llave y suele pasar que a veces por alguna razón se desprograman las llaves y se deben volver a programar la otra falla sería que tuviera un sensor del cigüeñal en mal estado y que el sensor pues ya no esté mandando la señal y debido a eso el motor no va a arrancar va a girar pero no va a arrancar la otra falla también podría ser que la computadora se haya arruinado por alguna razón a veces las computadoras se sobrecalientan y suele pasar que se arruinan también otra falla seria podría ser el bcm el bcm se arruina y también no va a arrancar el auto algo que también provoca esta falla que el motor de vuelta y no arranque es la alarma cuando la alarma se activa va a dar esta falla porque desactiva la bomba de gasolina y algunas personas piensan que es la bomba y se la cambian y al ponerle la bomba nueva igual el auto no arranca porque la alarma tiene desactivada la corriente que va hacia la bomba de gasolina otro también serían los inyectores a veces los inyectores se dañan y eso provoca que el auto no arranque a veces también quema el fusible por lo regular se quema el fusible de los inyectores se reemplaza el fusible y se vuelve a quemar eso nos indica que hay problemas con los inyectores y se debe de cambiar lo otro sería algún módulo de inyección algún módulo que traigan ya los autos modernos y debido a eso el auto no arranca pero para eso se debe de contar con un escáner avanzado para poder entrar a todos esos módulos y de esa manera saber qué módulo está provocando que el auto no arranque y como les digo estos ya serían fallas serias que se necesitaría un escáner avanzado para poder arreglarlo especialmente en los autos modernos ya no es tan sencillo nada más así buscarle como se hacía antes ahora se necesitan de estos escáner avanzados para entrar a todos esos módulos y de esa manera saber qué es lo que está provocando que el motor gire pero el motor no arranca entonces aquí explique un poco acerca de esto espero que la información les sea de utilidad en el caso de este auto el problema que tenía era la bomba de gasolina y como ustedes pueden ver ahorita vamos a dar inicio y el auto va a arrancar excelente bueno como se pueden dar cuenta este ya prendió el auto ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que le den like al vídeo que se suscriban y nos vemos hasta la próxima